Desde en Maso, ha habido una deformación de 4 centímetros. ¿Es eso verdad? Pues eso se lo va a contestar o Stavros o Nemesio. Eso es falso. Pues entonces, eso es una información... Eso es una información... Pues, señor Nemesio... Muy bien, muy bien. Esto nos viene bien, que lo pregunten, porque quizá uno de los temas más importantes que estamos... Uno de los problemas más importantes que estamos teniendo... Ya, ya.